Teatro de la Luna presenta a Omar Fernández y Oscar Tucumedina bajo la dirección musical de Enmanuel y su Trifilio Tango Trío, la hermosa danza de René Shari y la dirección artística de Mario Marcel en dos noches llenas de música, poesía y danza envueltas en el más cautivante de todos los ritmos. Luna de Tango Este viernes 8 y sábado 9 de abril a las 7 y 30 p.m. en el Rosslyn Spectrum Theater a tan solo pasos de la estación del metro de Rosslyn. Los esperamos en Luna de Tango Entradas a la venta en www.teatrodelaluna.org o llamando al 703-548-392 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!